Bueno amigos de Pío Deportes, estamos con Manuel Guzmán. Manuel, un partido bien excitante, el que ustedes ganaron en el día de hoy frente a los Prados. Háblanos de este encuentro. Nada, nada, es importante la conectividad de nuestro equipo, hacer las cosas bien, estamos trabajando, la unión ha hecho la fuerza, y darle gracias a Dios porque nos hemos mantenido unidos y seguir trabajando para seguir ganando el juego. Se posicionan ahora en la primera posición con 4 y 2 en este torneo del grupo B. Nada, como te digo, dándole las gracias a Dios por mantener unidos a nuestros dirigentes, a nuestros muchachos, están jugando equivalente bien, y qué te puedo decir, es agradable ser parte de este equipo. Tú como todo un veterano, luego de haber perdido un partido de amplio margen frente al Mauricio Valls, qué cosas le dijiste tú a los muchachos para venir con este ímpetu, y ganar el partido del viernes donde estuvieron debajo, y ganar hoy con un amplio margen. No, es que esto es parte del juego, hay equipos muy buenos, salimos delante, perdemos, ganamos, pero nunca perdemos la confianza, y sigue mantiendo unidos que lo importante es que perdamos el 100, al otro es el que se le va a trabajar. Abraham, 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 ven acá, Abraham. Abraham, la adición de Dominic Mejía a este conjunto del Millón, ¿qué ha significado para ti? Como te dije, es un jugador probado y en la liga, ha estado varios equipos, nada, su veteranidad, y mientras vaya pasando los juegos, que vaya manteniéndose, cogiendo la cancha, va a seguir haciendo su trabajo, nos va a ayudar más para abrir el juego, más. ¿Qué cosas se pueden seguir esperando de ahora en adelante del conjunto del Millón Jire? No, a seguir trabajando, por todo, los días son diferentes, no tenemos nada preparado, sino cada día salir a hacer la cosa bien. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes por todo. Gracias.